¡Ey muchachos! ¡Vamos allá! ¡Oye, pásame la campana! ¡Está misterioso el bárbaro del ritmo! ¡Oye, pero el palo para la campanilla, ve! ¡Fumo! Ando vagabundeando, rumbeando, ando No sé que estamos celebrando Tu estilo estamos pasando ¿Quién sabe hasta cuándo? Ando vagabundeando, rumbeando, ando No sé que estamos celebrando Tu estilo estamos pasando ¿Quién sabe hasta cuándo? ¡Te pillé! ¡Te pillé! ¡Vémonos! ¡Vamos! Y así no es que es Bóchate la plata del arriendo La plata de la comida La platita del sustento Cómo sea, es algo invento Bóchate la plata del arriendo La plata de la comida La platita del sustento Cómo sea, es algo invento Ando vagabundeando, rumbeando No sé qué estamos celebrando Tú y la estamos pasando No sé qué estamos celebrando Tile estamos pasando ¿Quién sabe hasta cuándo? Phoebe yeah Phoebe yeah Y dice así Fuego urbano, el que tiene el sabor Tú sabes cómo va Oye, máquina ¿Casí no es que es? ¿Cómo es que es? Ale Castillo Este es más sabroso Que el propio coquillo Se pilló Bolido Oye, agárrense el restel y vámonos Ando, ando, ando Ando, ando No sé que estamos celebrando ¿Qué le estamos pasando? ¿Qué le estamos atacando? Subo, 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 subo. ¡Aguimos! 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 ¡Me llevo esto pa' mi casa! ¡Para la botella! ¡Para la botella! ¡Para la botella! ¡Para la botella!